ya hola 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 babies babies como están tengo frío hoy vamos a ser gris sinis gris sinis babes así van a ser grunge te voy a pedir que si por favor aún no te has suscrito al canal ahora es el momento de suscribirte y activar la campanita ok para que te lleguen todas mis recetas al celular directo al celular ok para que no te pierdas nada baby mis recetas son 100% comprobadas y les va a salir a la primera que lo hacen si es que siguen todo el procedimiento todo el procedimiento correcto que ustedes vean acá ok así que vamos directo a la receta acá tengo harina harina panadera repostera cualquiera de los dos ok 300 gramos de harina y salsita 16 gramos de salsita salsita sandunga acá tengo levadura fresca ya levadura fresca chan 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 8 a 9 gramos ya y vamos a agregarle de agua 120 a 125 ok y vamos a esperar que se disuelva bien para poder agregar a la harina ok aparte tenemos 50 gramos o 6 cucharadas de aceite de oliva aceite de oliva extra virgen ok ok ya chan 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 y vamos a hacer de varios saborcitos ya vamos a hacer uno de sabor pizza sabor salsa de socha con sésamo ajonjolí y otra de chorizo con cebolla ok todo de una sola masa ok ya entonces ahí ahí tengo, ahí lo voy a agregar el agua no está tibia ni nada así, a temperatura ambiente, ya y vamos a agregar ya, yo estoy haciendo la mitad de la receta por eso es que le pongo 3 cucharadas ya, son 6 cucharadas de aceite de oliva, ok y no vamos a amasar tanto, primero vamos a unir ya, a unir todo, todo unidito ok ya después que se ha unido recién vamos a amasar, ok voy a agregar un poquito más de aceite de oliva como una cucharada de oliva ok es que huele rico y es lo que le da el saborcito ya, lo tuve que cortar porque mi hijo quería comer y listo ya, bueno quería comer un pan con queso ya entonces ahora está unidito todo y lo vamos a amasar quiero decirles que para que mire, si es que ay, perdón si es que si es que lo quieren más crujiente miren, tengo masa madre ok una media cucharada o una cucharada si una cucharada pero si que no lo tienen tampoco bueno tampoco no pero si es que tienen masita madre mejor ya hice un video de masa madre y pan de masa madre usted lo puede buscar ahí en mi canal ok es un poquito largo pero vale la pena ahora si recién vamos a estirar y amasar ok mire la masita es suave ya mire para no dañarnos los ligamentos ni nada porque a mi ya me ha pasado por eso es que les digo todo que sea masa pesada por favor no así así no ok así bien fuerte y bien firme el puño ok bueno esta es una masa pequeñita pero cuando es harto es bien pesado yo se los digo porque ya me pasó entonces vamos a amasar 5 minutos 5 o 8 minutos ok para que se active el gluten para que se active sea más estiradito más bonito más precisito ya voy a cortar voy a amasarlo y voy a cortar porque si no se me va a acabar la batería ok pero ya saben que 5 o 8 minutos hay que amasar ok ya babies 8 minutos lo vamos a hacer bien amasadito ya miren no se pega no se pega las manos nada así y está como estiradito así está bien como chicle ya entonces vamos a hacerle una bolita y lo vamos a descansar media horita ok en el mismo bol hay media horita siempre tapado con una bolsa ya trapo no porque el trapo le quita humedad ok y este la bolsa le conserva la humedad ok vamos a descansar 15 o sea 30 minutos lo vamos a dejar reposar ya veis pasaron como 30 minutos se hizo más grandecito ves entonces vamos a espalvear un poquito de harina ok un poco más y lo vamos a partir en tres miren ay que linda vamos a desgasificar o desinflar o deshinchar como le quieran llamar ya y lo vamos a a dividir en tres ok pues para los tres sabores que tenemos ok si está bien ya y el primer sabor es este ay chon 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 sabor pizza 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 ñam 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 acá tengo picadito pimentón o pimiento que le dicen también en mi país quesito picado y orégano ok así que vamos a abrir esto vamos a agregarlo chon 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 y un poquito de salsa de tomate ya un chorrito estamos haciendo poco porque es solamente para que aprendan ustedes y eso y eso espérame nuestra harina aquí al lado ya y vamos a vamos a unir ok ok listo vamos a agregar luego más, más, más harina para estirar ahora vamos a sacarnos toda la masita que tenemos pegada a la manita ok chan 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 y ahora si podemos estirar ya veréis vamos a estirar vamos a tratar de estirar en larguito bien larguito bien larguito así en largo ya ay huele rico chicas huele rico todavía no se hornea pero huele rico en serio babies listo ahí esta nuestra masita linda preciosa y ahora lo vamos a cortar en larguito obvio este no porque esta un poquito feito chiqui 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 ya ok y eso lo vamos a poner en una lata engrasada ya ahí esta nuestra lata engrasadita le puse manteca vamos a agarrar el palito así y lo vamos a envolver ya para que se vea más bonito más que nada ya así envueltitos para pues que se vean más bonitos cierto para que se vean coquetos muy coquetos listo y así vamos a hacer con todos ok así quedaros los de sabor pizza ahora vamos a ir con el otro sabor ok vamos a ir con ay que rico 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 chan 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 eh choricito chorizo con cebollita babies wow este tiene cúrcuma eh pimientita sal ayinomoto comino y eh cúrcuma ya les dije si creo que si entonces lo mismo lo mismo lo mismo babies un hilo un hilo y luego estirarlo y cortarlo ay que lindo el colorcito y el olorcito por Dios se muere en el olor rico que tiene listo ahora vamos a estirar que lindo lindo el color babies lindo lindo me encanta me encanta me encanta siempre volteando para que no se pegue ok que precioso que precioso mirenlo chan chan saboreenlo 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 ya ahora vamos a cortar ya babies me salieron 8 también ves casi casi ahí misma la mismo el mismo conteo del otro 8 ya babies ahora nuestro 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 saborcito de so 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 este tiene una cucharadita nomas de soya ok ustedes pues si quieren hacer en cantidades grandes obviamente duplican triplican o cuatriplican la receta ok ya eso depende de ustedes de cada uno ok y listo y yo creo que lo voy si le voy a echar más sésamo sésamo ajonjolí en otras partes es lo mismo babies sésamo o ajonjolí tostadito eh sin tostar no porque queda amargo sin tostar ok tostadito debe ser siempre para todo en realidad ok así que eso babies eso eso con queso chiqui 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 listo 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 vamos a espolvorear y estirar estirar y lo mismo babies ya lo mismo lo mismo listo 6 de soya y lo mismo este de soya lo mismo a todos van a hacer así ok envueltitos envueltitos ok para que se vean más coquetones cierto y no tan aburridos listo apretan la puntita las dos puntitas siempre apretamos para que no se mueva ok listo y así van a hacer con todos y sale bonito esto lo vamos a dejar reposar a ver vamos a poner media hora ok después de media hora lo vamos a hornear ya miren están preciositos cierto ya chicas babies o chicos ahí está ya ya reposó más de 30 minutos se inflaron un poquito ya lo vamos a hornear a 200 grados entre 13 y 15 minutos ok ya chicas ha pasado 17 minutos ok mira ahora están un poquitito así cuando están así ya no están aguados ni nada ahí están miren ya ahí están listos ok así que lo voy a sacar ok ahí están nuestros delicioso con una cremita de aceitunita miren a ver me voy a comer este solo para probar ya mmm están tostaditos pero por dentro están suaves ok este de quesito mmm 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 lo siento está muy rico así que los voy a dejar espero que lo disfruten mucho como yo lo estoy haciendo ok así que les quiero mucho gracias por apoyar mi canal gracias de verdad y les voy a dejar ok miren que lindo y con la masa madre queda espectacular babies así que ay miam 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 les quiero mucho un besito un abrazo no se olviden de compartir los videos por favor denle like denle like a los videos ok un besito un abrazo mua